No permitas que te guarden para después. No esperes ni estés en lugares a pesar de todo. Donde no te valoran y te dan por sentado, toma tu presencia y sigue. Se arrepentirán mañana de haber fingido que no vieron tu valor. Qué miserable aquel que cree que tienes que estar esperando por su validación. Lo que se ve, no se pregunta. Te haré una pregunta. Si tú embarras con lodo o un lingote de oro, ¿crees que perderás su valor? No regreses jamás donde te han ofendido a sabiendas, con el único fin de que te quedes estancado dudando de tu valor. Vales mucho. Por eso te guardan para después. Te embarran y te calumnian para que otros no vean tu verdadero valor. Eres oro. Tienes el poder de ver bajo la impecable máscara social que presumen, pero tú no estás para personas que no han resuelto su valía. Deja de permitir que la gente que hace poco por ti, tenga el control de tu mente, pensamientos y emociones. Repite ahora conmigo. Soy un ser invaluable.